SEÑORA PRESIDENTA. Señorías, señora consejera, agradezco su presencia en un debate que afecta a las competencias de su consejería. Hoy traemos a consideración de la Cámara, para su toma en consideración desde el Grupo Parlamentario Popular, una modificación de la Ley del 85 referida a la función pública. Sus señorías podrán imaginarse la de acontecimientos históricos, sociales, la de cambios demográficos y luego me referiré a ello, que acontecieron en nuestra comunidad autónoma desde que la ley en el año 85 fuese publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Y creemos, señorías, con toda sencillez pero con todo realismo que tenemos la obligación moral y, desde luego, legislativa de adaptar las leyes a los tiempos en los que vivimos. Una ley que no se adecua a los tiempos actuales, una ley que no da respuestas adecuadas a las demandas de las mujeres, de los padres, de las familias, creemos sinceramente que debe ser objeto de reforma y de modificación. Y ese es el caso que hoy traemos a consideración de esta Cámara. Desde el año 85 a los tiempos actuales, desde luego, en nuestra comunidad autónoma, y es un dato, la demografía se ha convertido en uno de los problemas medulares que tenemos que abordar si queremos abordar con realismo el futuro de Asturias. Una comunidad autónoma sumamente envejecida, donde no se ofertan ni ofrecen modificaciones que hagan atractivo a las parejas y a las familias el nacimiento de los niños. Más al contrario, que no se remuevan obstáculos que puedan ayudar a realmente la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar, creemos sinceramente que no es un ejercicio ni de modernidad, ni de realismo, ni tampoco de equidad ni de justicia. Por esa razón, señorías, planteamos ante la caída espectacular de la demografía en Asturias, planteamos baterías de iniciativas que ninguna de ellas en sí misma puede ser la panacea de la solución que todos seguramente querríamos tener. Conviniendo con sus señorías y, desde luego, con el Gobierno al que escuché en ocasiones al presidente ausente, como siempre, decir que el tema de la demografía es un tema de naturaleza nacional, que es un tema de Estado, no es menos cierto, señorías, que debemos acompasar, debemos colaborar con las competencias que, teniéndolas en nuestra comunidad autónoma, pueden coadyuvar a un problema que, efectivamente, se debe enfocar desde el ámbito nacional. Pero, sinceramente, creemos que también en esta materia podemos y debemos actuar desde la Cámara Autonómica. ¿Y qué es lo que planteamos? Pues planteamos nuevamente lo que han planteado ya con éxito otras comunidades autónomas. La actual legislación asturiana, donde se establecen las dieciséis semanas de permiso retribuido consecuencia de parto para las funcionarias de nuestra comunidad autónoma, ha sido ampliamente rebasado en otras comunidades autónomas. Y la frontera de las veinte semanas existe y está en vigor en muchas comunidades autónomas de distinto y diferente signo político, que nadie crea ni tenga miopía política a la hora de analizar los planteamientos y propuestas que vienen desde el Grupo Parlamentario Popular. No tenemos ningún problema en trasladar, en transferir a Asturias iniciativas que en otras comunidades autónomas, con independencia del signo que tenga el Gobierno de la comunidad, están funcionando y están funcionando bien desde la ética y desde la modernidad. Y están funcionando, desde luego, los permisos de maternidad situados en las veinte semanas, pues, en la comunidad autónoma andaluza, como también lo está haciendo en la comunidad gallega. Por tanto, señorías, quiero, en fin, relajar sus mentalidades que pudieran ser muy partidistas en ocasiones para pensar que estamos tratando de abordar un tema al que no le conviene en absoluto el sectarismo ni el partidismo y que conviene que todos hagamos un esfuerzo centrado para ofrecer a la sociedad a la que legítimamente representamos las medidas modernas que están ofreciendo desde otras comunidades autónomas. Y esta es naturalmente la filosofía, pero la filosofía también, homologando no solamente los permisos de maternidad por parto, sino también los permisos de adopción y acogimiento, nos parece que otros discursos que se tienen y que está muy bien que se tengan, merecen también y deben ser refrendados por compromisos políticos. Me estoy refiriendo a nacimientos de niños con discapacidad, para lo que nosotros planteamos una adicción de dos semanas más de permiso retribuido, naturalmente, para el caso en que se produzca este nacimiento con discapacidad. Y también creemos que, en el caso de los partos múltiples, por razones, evidentemente, y que ojalá hubiese muchos partos múltiples en Asturias, añadimos también dos semanas más de este permiso retribuido. Creemos, señorías, que es de sentido común también homologar, desde luego, la adopción y el acogimiento a esta nueva regulación que hoy estamos proponiendo para ampliar a 20 semanas ese permiso retribuido por nacimiento, ya digo, adopción o acogimiento. ¿Y qué creemos también? Hablaba de modernidad en el inicio de esta breve exposición. Creemos, señorías, que el teletrabajo debe tener un lugar de referencia en la legislación autonómica asturiana. ¿Naturalmente se puede generalizar? No se puede generalizar. ¿Hay supuestos en los cuales el teletrabajo, desde el ámbito de la función pública, se puede y se debe reconocer? Naturalmente que sí. Y para eso está la consejería de turno y para eso, naturalmente, están los sindicatos que tienen o han de tener vocación de representar el interés general. Y hay trabajos que se pueden hacer perfectamente sin dañar el espíritu o afán de servicio que, de seguro, a todo funcionario público, acompaña a lo largo de toda su vida laboral. Por esa razón, señorías, establecemos igualmente en la ley un artículo donde se dé esa posibilidad abierta de establecer ese teletrabajo fuera de las dependencias convencionales, porque, afortunadamente, ya pasó a la historia la época de funcionarios de manguito y de rigideces que no vienen bien al desempeño de la función pública y que los nuevos tiempos exigen también imponerse en el ámbito de lo público. Yo quiero lamentar, señorías, el criterio no favorable del Gobierno. El criterio no favorable del Gobierno, desde nuestro punto de vista, basado en aspectos que se pueden rebatir y, desde luego, nosotros rebatimos. Nos parece que establecer que hay desigualdad en nuestro texto porque no se hace referencia al personal laboral es desvirtuar, en definitiva, lo que es la ley en la que se acoge esta reforma que se refiere a la función pública de forma genérica y amplia. Y también nos parece, señorías, pero eso no es una apreciación, es un dato, que, naturalmente, este aspecto debe tener acomodo, debe tener alojo en el Estatuto de los Trabajadores, porque ese es el lugar y no otro. Por estas razones, el criterio fundado, yo creo que no demasiado fundado, y es nuestra opinión, por parte del Gobierno de Asturias, puede ser perfectamente subsanado, puede ser perfectamente rebatido y, por tanto, se puede sobrepasar, dentro de la más estricta legalidad, como conviene siempre a las leyes, esta iniciativa que planteamos desde el Grupo Parlamentario Popular. Creemos, señorías, que cuando hablamos de modernizar la función pública en nuestro país, cuando hablamos de hacer una apuesta para que desde la función pública haya políticas más inclusivas, haya políticas más conciliadoras, haya políticas que vayan más allá de lo que son los tiempos pasados, creemos, sinceramente, que iniciativas como la que traemos a consideración de la Cámara en el día de hoy hacen esa apuesta inequívoca. Ampliar el permiso de maternidad, sobrepasando las 16 semanas del año 85, y, señorías, regular y acomodar en la nueva ley, con carácter abierto, pero también con carácter amplio, la posibilidad de acogerse al teletrabajo. Por todas esas razones, solicitamos y pedimos la aprobación de los grupos parlamentarios a esta iniciativa moderna, solidaria y, desde luego, muy, muy acorde con la conciliación laboral y familiar, su estimación y aprobación. Muchas gracias.